He hablado también muchísimo de Neville Goddard, que para mí es una persona que me ha abierto muchísimo los ojos en este aspecto, en este tema. Y tengo muchos libros de él. Os voy a enseñar uno que tengo aquí ahora mismo a mano. Que es el libro de Tu fe es tu fortuna, de Neville Goddard. Bueno, este libro me pone muy feliz porque cada vez que lo veo me siento contenta porque es súper bonito. Es un libro muy corto, muy sencillo, muy básico, que realmente me pone feliz leerlo porque le encuentro solución a problemas de mi vida diaria y le encuentro como solución a todo lo que viene siendo qué es la vida, para qué estamos aquí, qué estamos haciendo, a dónde vamos, cómo tenemos que gestionarnos, cómo tenemos que relacionarnos con nosotros mismos, porque muchas veces lo más difícil de todo no es entender a los demás, no es saber lo que quieres, es saber gestionarte a ti mismo, saber cómo quieres llevar tu vida, saber la persona que eres y sobre todo saber tu propósito y a qué has venido al mundo. Porque todos hemos venido al mundo a algo, o sea, cada uno tenemos que saber nuestro propósito y tenemos que saber que hemos venido aquí, para qué y con qué sentido, pero sobre todo tenemos que saber cómo y cuál es el camino para conseguir todo aquello que queremos en la vida, cómo podemos alcanzar todos aquellos sueños que tenemos, todas aquellas metas. Es verdad que para muchas personas puede parecer que hay cosas imposibles, pero estos libros, en el Bill Goddard lo que hablan es de que no hay nada imposible, o sea, todo lo que esté en nuestra mente está en nuestra realidad, cómo es dentro es fuera, cómo es arriba es abajo, porque todo lo que tenemos dentro, al final, si somos personas con toda la fe y la confianza plena, y esto se practica mucho a base de técnicas que hablan en el libro, pero todo lo que tenemos dentro lo que tenemos en nuestra realidad. Esto no es nada que no podamos conseguir. Entonces, este libro, si tengo que resumirlo en una palabra, es que todo es posible, y todo es posible gracias a ti. Todo es posible en tu vida gracias a ti. Entonces, cada uno de nosotros mismos tenemos que saber que somos nuestro propio universo y que estamos conectados con el universo global, que no somos individuos individuales, no somos una persona individual, somos un colectivo porque cada uno de nosotros estamos sincronizados, estamos conectados con el universo. Puedo decir otro de los anuncios que me gustaría y con los que me gustaría definir estos libros, es que estos libros y la ley de actuación, la ley de la asunción, lo que nos hace es crear nuestra vida con propósito, pero sobre todo con una intención, porque cada día estamos creando, y aunque no lo parezca, estamos creando, porque cada día, o sea, puede parecer el día más rutinario del mundo que te levantes, vayas a, te levantes, te duches, vayas a trabajar, te vengas a casa, vayas a, quedes con algún amigo y te vayas a dormir. No, puede parecer un día súper normal, un día rutinario, o un fin de semana, o un día que quieras mirar, pero cada día de tu vida es un día en el que te estás comunicando constantemente con el universo, le estás mandando señales, le estás mandando, le estás mandando mensajes, y él se está comunicando contigo, entonces tienes que saber leer y entender las señales que él te manda. Yo diría que lo que nos permiten estas leyes es crear nuestra vida de una manera intencional y consciente, porque todo lo que creamos, y que os quede muy claro, todo lo que creamos en nuestra vida, todo lo que nos rodea, es creado de una forma, puede ser inconsciente o consciente si ya practicas la ley de la atracción y la ley de la asunción, pero siempre tienes que saber que tú eres el creador, que tú creas eso que te rodea, que todo es tan bueno y tan bonito como lo tenemos, como lo hemos pensado antes, o todo es tan malo como nosotros nos hemos imaginado antes, que cuando tú tienes una frecuencia y una vibración positiva, al final te acabas sincronizando con eso irremediablemente, irremediablemente, y creo que es un camino de descubrirse, de autoexploración, de reflexión, de intuición, de autoconocimiento, porque no hay reglas, o sea, no hay reglas. Yo creo que en el mundo del despertar espiritual, en el mundo de las energías, las emociones, intuiciones y sobre todo en el mundo interior, en lo que somos cada uno, no hay ninguna regla, no hay nadie que te vaya a decir y te vaya a decir hoy cuando tienes 25 años vas a despertar y de repente vas a ser una persona consciente y vas a gestionar tu vida perfectamente. Hay algunas personas que lo llaman como madurez, o cuando alguien madura, o cuando alguien empieza a ser consciente de su propia vida, o cuando alguien empieza a saber gestionarse en su vida, pero las cosas no funcionan así, o sea, no tenemos ni una edad, ni un momento, ni está establecido, ni es como la universidad que tienes que ir cuando te lo imponen, ni tienes que elegir serlo. O sea, yo creo que es algo que bien, o te viene de alguien que conoces, que es una persona espiritual y te ha abierto los ojos indirectamente, has aprendido de algún maestro, donde sea, o de repente te ha llegado la inspiración, o de repente has abierto los ojos con respecto a un libro, a una serie, a una película, a un amigo, lo que sea, pero puede ser en cualquier momento de tu vida, no importa la edad, no importa nada, lo único que importa es que tu apertura y tu click haya hecho lo suficiente como para poder calar en este tema. Porque yo tengo que reconocer que el libro del secreto que os he enseñado anteriormente, os lo vuelvo a enseñar, os tengo que reconocer que este libro no llegó a mi vida hace cuatro años o tres, ya no me acuerdo cuando me lo leí, llegó a mi vida muchísimo antes, porque yo tenía una amiga en la universidad que era una persona que realmente estaba muy interesada en este tema y una vez fui con ella y se lo compró y me dijo, tienes que leer este libro que te va a cambiar la vida, y yo era tan... en ese momento no sé por qué, pero ese libro no caló en mí, no llegó y no me lo leí, pero tiempos más tarde encontré ese libro, por casualidad también llegó a mi vida y en ese momento leí la importancia de vida, entonces supe encontrar el mensaje y supe encontrar a mí misma, pero a mí misma de una manera más profunda y muchísimo más... muchísimo más profunda, muchísimo más profunda hasta el punto de entenderlo todo, tener respuestas para cosas que antes no las sabía, encontrar el porqué de las cosas, encontrar que puedes cambiar todo lo que quieras, que no hay nada imposible, que todo está a tu alcance, que tú eres el creador y que todo lo que tú deseas puedes, que puedes con todo, puedes con todo, puedes hacer todo lo que quieras y es que esto es algo que si tú lo tienes claro y lo tienes clarísimo y eres una persona con confianza y con fe plena en ti mismo, nadie te lo va a quitar porque esto es una realidad, esto es así, esto es así, tú eres poder. Llevar este proceso a cabo para ser un máster manifestador, tienes que liberarte de las creencias limitantes, esto significa liberarte de todas aquellas creencias que hacen que te limites. Las leyes funcionan siempre, lo quieras o no lo quieras, no hay un botón de apagar, las leyes son universales, las leyes están funcionando constantemente, le das la importancia de vida o no en el mundo, eres una persona que vive en este universo y el universo también está en ti, o sea, no puedes cambiar esto, esto es así, entonces o juegas a favor o juegas en contra, o juegas a favor de ti o juegas en contra de ti, ¿qué decides? Entonces la cuestión y el juego, el juego de la ley, el juego del universo está en jugar a favor tuyo siempre, pero jugar a favor tuyo significa jugar a favor en general, haciendo un bien máximo generalizado para todos, asumiendo tus manifestaciones siempre desde la gracia y el poder divino y desde el beneficio máximo para todos, siempre desde la bondad y el amor, importantísimo, siempre desde la bondad y el amor. Practicar la gratitud es otra de las cosas que van a jugar siempre a nuestro favor, siempre, porque si tú eres agradecido con lo que eres hoy, vas a ser agradecido con lo que eres mañana, porque como es hoy, es mañana, porque con lo que tú te ves siendo, es lo que vas a ser. Entonces vamos a tener este concepto muy claro, porque agradecer, agradecer siempre es dar las gracias para recibir, y recibir viene siempre después de agradecer. Cuando tú eres agradecido con tu situación actual, si estás intentando manifestar una cosa radical, o completamente diferente a lo que ahora mismo está en tu vida, a lo que puedes percibir con tus sentidos físicos en la tercera dimensión, en esta dimensión, cuando eres agradecido por tener eso, que algún día anteriormente has manifestado, el universo te lo ha dado, entonces, sé agradecido, vale, me has dado esto, pero, ahora lo que estoy intentando manifestar es, lo que ya estás asumiendo que eres, por lo que vas a dar las gracias mañana, porque lo vas a recibir, entonces, vas a tener que dar las gracias también, pero el universo muchas veces cambia de guión, y pasa de página, una vez que has sido agradecido, y has apreciado aquello que has recibido, aquello que tienes, la gratitud no solo va a ser que seas agradecido, y aprecias lo que el universo te ha mandado, sino que también lo que va a hacer, va a ser que vas a elevar tu vibración, y de esto se ha hablado en un vídeo, pero os puedo volver a hablar un poquito, para que lo entendáis, y la vibración quiere decir, que tenemos una escala vibracional, que es lo que transmitimos al universo, las frecuencias, nuestras ondas, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, transmitimos ondas de frecuencia vibracional, según en la escala que vibremos, si estamos vibrando bajo, si estamos vibrando alto, eso es lo que vamos a transmitir, y sobre todo, eso es lo que se nos va a ser devuelto, desde el universo, muchas veces el universo entiende, no a través del querer, o no a través de las órdenes, sino a través de las emociones, cuando tú sientes la emoción de algo, ya cumplido, el universo escucha la emoción, el sentimiento, entonces, la vibración es el sentimiento que tú transmites, la gratitud lo que va a hacer, va a ser elevar esta vibración, por eso también es muy bueno a la hora de recibir, a la hora de recibir lo que estamos deseando, lo que queremos manifestar, puedes tener un diario de gratitud, un cuaderno que ponga diario de gratitud, entonces vas a ser agradecido todos los días, con lo que tienes, y vas a incluir lo que tienes, y vas a incluir aquello que deseas, que ya estás asumiendo que eres en tiempo presente, siempre en tiempo presente, entonces, en el diario de gratitud, puedes añadir un montón de cosas, por las que estás agradecida, las que ya tienes, entonces, dándolas gracias por todo aquello que quieres cambiar, por todo aquello que te ves siendo, teniendo, con todas aquellas personas de las que te ves rodeado, cómo son, qué hacen, qué piensan, características físicas, demografía, dónde, cuándo, cómo, por qué, o sea, puedes escribir, dando gracias al universo, por todo aquello de lo que te quieres ver rodeado, por todo aquello que quieres que sea tu vida, cómo la ves, si ahora mismo tu vida fuera un cartel, cómo sería, entonces puedes agradecer al universo en ese cuaderno, y puedes ir dando las gracias, porque alguna de estas cosas, que ya te ves siendo, entonces el universo se lo va a tomar como que seas tuyo, y te lo va a dar, y te lo va a dar, sé agradecido, ten un diario de gratitud.